¿Qué son los cambios que no van a ser significativos para lo que tiene que ver con la seguridad? Pero que son necesarios en virtud de los acontecimientos que son de conocimiento público. Un nuevo director de la Policía Nacional que nos llamó por teléfono hace un tiempo atrás y nos pidió la comparecencia del comisario Mayor Pereira para trabajar en el equipo de la dirección de la Policía Nacional. Cosa que nos pareció muy importante. Un profesional de la policía que realmente tenga un ascenso en su carrera profesional, que es lo que significa este destino, así que de modo alguno pudimos objetar esa decisión de la autoridad. Y bueno, hoy estamos realizando los relevos correspondientes. Como dije, no son significativos puesto que el coordinador ejecutivo que asumió en el día de hoy es un hombre que ha trabajado toda su carrera profesional acá en Tacuarembó, conoce la realidad, ha trabajado en la parte operativa en diferentes destinos desde el inicio de su carrera profesional. El comisario Mayor Dirley Gómez y el jefe del Estado Mayor, que era donde se desempeñaba anteriormente, el comisario mayor Richard Suárez, tiene una vasta experiencia también en tareas operativas, fue jefe del grupo de reserva táctica y el año pasado realizó un curso profesional que le implicó todo un año de trabajo en Montevideo, en la Dirección Nacional de la Educación Policial, preparándose para este destino que hoy le ocupa y que tiene que ver con el diseño de las estrategias de seguridad, planes de operaciones y bueno, así que un destino bien importante. ¿El ascenso de Pereira refleja el buen trabajo de la Jefatura de Policía de Tacuarembó? El ascenso de Pereira refleja, sin lugar a dudas, la importancia que ha tenido su carrera profesional, la impronta que ha tenido en este departamento, que ha significado realmente un cambio cualitativo importante, de que nos acompañó cuando levantamos el teléfono y lo convocamos, no lo dudó, y creo que eso también fue valorado por las autoridades para su convocatoria. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, como le decían los colegas, los cambios son el pan de cada día de nuestra carrera y estaremos cada vez que la autoridad y la superioridad así lo dispongan. Hemos trabajado estos dos años en la Jefatura con un compromiso como lo asumimos cualquier tipo de trabajo, en mi carrera en particular, agradecerle al comandante, al jefe de policía actual y a todo el personal y oficiales de la corporación de la Jefatura, así como la población en su totalidad, las organizaciones, las instituciones y ustedes de la prensa también. Bien, mostrarnos lo que te entregaron recientemente. La Jefatura de Policía de Tahuarembó, Comisario Mayor Roberto Pereira Muñoz, en reconocimiento por su gestión a cargo de la Dirección de Coordinación Ejecutiva, periodo 2021-2023. Un periodo de mucho trabajo. Sí, sí, es cierto. Si bien agarramos parte de la pandemia, hubo trabajo bastante diferente y variado en un área que, felicitar al Comisario Mayor Dirley Gómez, que va a tener bastante trabajo, es un área donde hay muchos aristas para tocar y frentes para combatir. Es un cargo bien importante en toda la Jefatura, la coordinación ejecutiva es una zona y un punto neurálgico de la organización. Es un cargo muy importante, prácticamente 24 horas, principalmente por la extensión que tiene Tahuarembó, su capital departamental, Paso de los Toros, actividades como Carnaval, Fútbol, Patriaucha, nos imaginamos muchas actividades. Sí, 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 es como tú decís. Toda la parte operativa, tanto investigativa, de todas las áreas y todos los eventos que surgen, el coordinador ejecutivo es el que está a cargo y es responsable de todo. Es un trabajo bien importante y neurálgico, como decís. Toca permanentemente las 24 horas del día, fin de semana, no da tregua durante todo el año. Bien, y nos imaginamos ahora más responsabilidades. Un trabajo bien diferente, bien diferente si los hay, porque es un trabajo más macro, más estratégico, más de planificación y es diferente, es otra cosa. La dirección de la policía es bien diferente y también podremos dar una mano desde allá a esta querida jefatura y este querido departamento. Bien, muchas gracias y el mayor de los éxitos. A las órdenes como siempre aquí. Gracias a ustedes por la comprensión y la disposición que tuvieron para conmigo cuando me desempeñé por acá. ¡Gracias!